La violencia por razones de género es una forma de discriminación que vulnera derechos humanos y genera graves consecuencias para la víctima, la familia y la sociedad. El día de hoy quiero contarles un caso real que denota una de las formas de violencia de género. Una mujer peruana se encontraba en Bolivia en calidad de refugiada. Al momento de su parto, un médico le atendió y después de leer su historia clínica, constató que la mujer tenía ya varios hijos y consideró oportuno, en ese momento, hacerle un favor y ligarle las trompas. De esta manera, a su criterio, solucionaba el problema de reproductividad de la mujer, pues de no hacerlo en ese momento, pensó, sería imposible que la mujer solicite el procedimiento en el futuro, pues carecía de recursos económicos. En este caso, la mujer fue sometida a un procedimiento de esterilización quirúrgico sin su consentimiento, lo que le generó efectos permanentes y perdió para siempre la función reproductora. El médico, por estereotipos, pensó lo que era mejor para la mujer y supuso que así lo era, en desmedro de su autonomía. Este caso fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de noviembre del 2016. ¡Gracias por ver el video!